¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 2. Bueno, en esta ocasión, gente, os traigo una vuelta más en el modo Randomizer. Como sabéis, hace poco os traje un intento en el cual, no sé qué pasó, que no daba con uno de los objetos, que concretamente era una de las piezas del ajedrez. Ya sabéis que para acceder a las alcantarillas necesitas cuatro, pues yo lo voy a encontrar tres, y la cuarta, no hubo manera, me recorrí la comisaría de arriba abajo y no hubo manera de encontrarla. Pero más tarde decidí darle otra oportunidad y darme otra vuelta a ver si en esta ocasión conseguía, pues un intento bueno, la verdad. Y en este caso se dio bastante, pero que bastante bien, con un sustillo que yo pensaba que había otro objeto que me iba a joder, pero veréis a lo largo del vídeo que no fue así, que por suerte conseguí encontrarlo y menos mal, porque si no hubiese sido otro fail. Nada, os lo dejo por aquí, gente, espero que os guste. Y debo comentar que no sé si este Randomizer es la versión buena. Quiero decir, cuando salió Resident Evil 2, la versión de Nintendo 64 también tenía un modo Randomizer incluido en el cartucho. Era un modo Randomizer, pero no lo hacía excesivamente complicado. Sí que cambiaba en enemigos de posición y demás, pero no era una cosa demasiado complicada. Y no sé si este Randomizer que he jugado yo es ese de Nintendo 64 o es el bueno que hicieron para ordenador. Bastante más difícil y demás historias. De todas formas, os dejo por aquí esta RAM completa de principio a fin. Y si veo que un poquito más adelante doy con otro Randomizer que sea algo más jodido, le volveremos a dar, seguro, porque a mí estos juegos siempre me encanta traerlos. Y por supuesto, se vendrá en el futuro Resident Evil 1 Remake, también en modo Randomizer, que también existe. Así que nada, gente, os lo dejo por aquí, canal de Twitch, abajo en la descripción, casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente, espero que os guste el Randomizer de Resident Evil 2. Pues gente, vamos a darle otra vez Resident Evil 2 Randomizer. Como sabéis, la vez anterior estuve haciéndolo todo y ya cuando me tenía que ir a las alcantarillas me faltaba una de las piezas del ajedrez. Pero no sé, no sé dónde estaría. O sea, estuve recorriéndome la comisaría de arriba abajo buscando un objeto que me pudiese dar dicha pieza. Y no di con él. Pero bueno, vamos a darle otro intento hoy a ver qué pasa. Además, he vuelto a randomizar todo, tanto objetos como enemigos y demás. Vamos a ir dándole a ver, a ver qué nos encontramos en esta partida. Qué putado, macho. Qué pena. ¿Qué hay? ¿No hay nada? ¿Han puesto las manos aquí? ¿What the fuck? ¿Mi mano está ahí? ¿Qué cojones? La primera vez que veo eso. Las manos fuera de su sitio. Reed. Mira, aquí hay un truquito que haces así. Y le quitas a Kendo la escopeta de la mano. Mira. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¡Hazte el fuego! ¡Soy un humano! ¡Qué bueno! Vale. Oh, sorry about that, no sé qué. Sorry about that. I thought you were one of them. Qué pena me dio la partida anterior, hermano. Mira que salió bien. Hold on. Y al final, tío... Y he estado a posta. Fuera de cámara, revisando todo lo que se limitó el juego a la zona en la que no podemos volver. Para ver si hay algún objeto que no vi. Pero qué va. Deberías estar seguro dentro de aquí. No, no, no. Estoy manteniendo un ojo con esto. Aquí hablas con él, pero no te dice nada más. Y por aquí no sé si habrá algo. Aquí quiero revisar bien, por si acaso. Voy a coger primero el de este lado. Era la llave de Trébol, chaval. Tú imagínate que no la coges. Pues... Flipas. Si no la coges, flipas, básicamente. ¿Y esto qué es? Hostia, la llave de la taquilla del laboratorio, man. Vale, supuestamente ya no tiene concepto, Kendo. Aún así voy a hacer una pequeña comprobación rutinaria. Vaya. No tiene nada. Vámonos, vámonos. Qué raro, ¿eh? El truquillo este del armadurquillo. Que puedes pillar eso. Vamos a ver. Apolillando, Kendo. Hostia. Y ahora, ¿cómo paso por ahí? Espérate. Vale, la tarjeta azul la tenemos aquí, ¿eh? ¿Para dónde estás pasando? What the fuck, tío? ¿Cómo? ¿Cómo paso por ahí? No puedo. Es imposible. Escúchame, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No puedo pasar. Coño, tío. ¿En serio? ¿No puedo pasar por aquí? What the fuck, macho. Cuando no es una cosa, es otra. Ah, muerto, ya. Ya tengo que randomizar otra vez. ¿En serio? Increíble. No puedo pasar por ahí. Es imposible. Y matarlas tampoco. ¿Cómo coño las mato? Señor. Pues mira, antes de que sea demasiado tarde, vamos a hacer un randomizado otra vez. Has muerto ya, realismo. Claro, tío. Es que ¿cómo paso por ahí con las polillas? Y matarlas, imposible. Si una polilla ya es dura, pues imagínate cuatro que había ahí. Bueno, pues randomizado. Vamos a volverme a dar a ver. Ay, señor. De verdad. Impresionante esto. Vale. ¿Otra vez las manos se han vuelto a salir aquí? Parece ser que sí. ¿Veis? ¿No se han vuelto a salir las manos? Ay, de verdad. A ver. Una pieza del ajedrez. ¡Veis! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Con la mano y el muñoncito. ¡Hazte tu fuego! ¡Soy un humano! Disculpen por eso. Pensaba que eres uno de ellos. ¿Qué pasa en esta ciudad? Espera. Vamos a empezar muy bien. No tengo una idea. A la vez que noté que algo estaba mal, la ciudad toda estaba infestada con zombies. Muy bien. A ver. ¿Esto qué es? Una película. Vale. Y esto otro. Mira, la llave de la taquilla otra vez. ¡Hala! ¡Aaah! ¡Mírales! ¡Para! Me voy a ir directamente porque hemos dicho que su objeto ya lo tengo. Así que... A ver si no son las polillas esta vez. Bueno, son arañas. Menos menos. ¡Mírala! ¡Qué mapa! ¿Qué tienes? Otra película. Venga, vale. Te lo compro. ¿La dejas pasar, maja? ¿Por favor? Bueno. ¡Pero tío! Imposible, por lo que veo, ¿eh? Oh, logré pasar. ¡Sí! ¡Por fin! He gastado unas balas ahí, pero me da igual, la verdad. A ver qué hay aquí. Espero que nada complicado, por favor. Vale, hay zombies. ¡Son las manos otra vez! Chupado. Easy. Mírala, mírala la manita por ahí. ¡Ole! Casi me coge y todo. ¿Y aquí qué hay? ¿Zombies? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Aquí siempre salen zombies! ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Y aquí hay zombies también. Tarjeta azul. Venga, que si te la dejas, flipas. ¿Este? Vale. Vamos a darle unas puñalas. A sostAR. Qué tan Graben. Total. Me ha pillado igual. ¿En serio que ya voy así? Pues no sé yo si voy a pasar de aquí. Depende de lo que haya. Madre mía, chaval. Impresionante, tío. plantas de las rojas es que me parece tan fuerte me han jodido las arañas en esa zona en fin, zona de las plantas rojas cuidado vale, bien son lentas son peligrosas pero lentas mira a los zombies de ahí fuera ¿y aquí quién hay? hola 3, 4 espérate ¿cuánto? ah, que me da el fill igualmente no hace falta matarle pero es que no me quedo a gusto si no le agencino ya me quedo tranquilo vamos a ver la mierda de la pieza que me faltó macho en la partida anterior tío por fin vale, volvemos a estar en el comisario por fin muy bien a ver, ¿qué tenemos por esta zona? voy a usar la tarjeta lo primero vale usamos la Icar se abre por ahí y se abre por ahí muy bien vale vamos a ver esto que es una mercilita y esto otro cartuchos vale voy a hacer lo siguiente voy a guardar cosas aquí lo primero a ver vamos a sacar esto 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 y esto incluso el cuchillo y ahora vámonos a la sala de Marvin voy a ver qué hay por ahí también vamos a ver aparte de estar el propio Marvin aquí ahí va no está ¿qué? ¿qué? ¿por qué esta vez no está? qué raro qué susto ¿pero por qué? qué susto me he pegado chaval mírale dónde está el Marvin ¿se va a levantar o algo? joder no me esperaba eso para nada macho Marvin joder qué susto me han dado chaval voy a coger la mercilita esta y así ya pues me la llevo ¿cómo han salido zombies ahí dentro y Marvin está en otro lado? extraño extrañísimo diría yo no tengo llaves para abrir la taquillita esa que hay ahí no tengo macho espérate el spray este lo dejamos ahí mismo vale ¿qué más da? alabámonos a ver al liquor mírale por la ventana el cabronazo qué pedazo qué pedazo de maravilla este resident 2 sí macho es muy disfrutable siempre es muy disfrutable este juego balas de la magnum bien tú no tendrás nada más ¿verdad? a ver si es que este va a tener algún otro objeto o algo por aquí no sé y aquí esto no esto no tiene nada vale vale nada oh ala dios flipao vámonos oh de espectacular macho voy a combinar esto ya que estoy quemado vale a ver si encontramos todo lo que tengo que encontrar macho de hecho he estado probando para pues para ver lo que nos falló la vez anterior ah mira y he vuelto a randomizar objetos y enemigos y tal y y va a pasar una cosa muy rara y es que me han dado el medallón del lobo que eso es para las alcantarillas que la vez anterior no me habían dado un objeto tan sabes salvo la llave de la taquilla el medallón del lobo me ha sorprendido mira una hierba vale mira como por la otra sala voy a pasar luego por la de la mesita esa pues ahora de momento no voy a volver porque el liquor nos puede hacer pupa aquí hemos dicho que no hay nada pero yo que se ya vuelvo a revisar por si acaso macho no me fío a ver a ver que hay aquí miedo me da cuidado otra vez que pesadito es vale hay uno tirado ahí en el suelo por lo menos ese no da guerra el engranaje tío y esto la llave de aquí dentro ah mira por delujo vamos a cambiarle de ropa a Leon venga va por qué no vale me acabo de dar cuenta gente que no he quitado la música hay que quitarla ala ahí muy bien venga a ver que hay aquí bueno ya sé lo que hay hoy vamos a llevar a Leon el terrible vamos a llevar a Leon el terrible venga ahí está Leon el terrible con su camisa de tirantes muy bien vamos a ver vamos a dejar esto por ahí esto por ahí esto por ahí por ahí y por ahí y voy a llevar esto esto y esto vale vamos a ver que nos dan estos reveladitos ¿cómo? ahora vale tenemos la llave de trébol para empezar bien ¿qué más? una hierba y la tarjeta roja vale la llave de trébol macho poca broma ¿eh? a ver algo por aquí algún objeto que no haya visto puede ser que por aquí haya un objeto me reiría la verdad como haya un objeto por aquí lo que no he encontrado son cintas espero no morir no me haría ni puta gracia ¿y aquí habrá algún objeto o algo? no vale vale dejamos esto y esto de momento muy bien vale pues nos vamos con estas cositas a ver los Brad solo hay uno de pie así que bien no debería por qué tener mucho peligro no tienen a esta planta dijimos ¿verdad? no vale me ha salido Brad en el mismo sitio qué casualidad oye venga vamos a hacer el puzzle este joder ¿qué me pasa hoy? coño ayer tenía una bala de pistola a ver qué tiene hoy ahí vamos Leon por favor a ver ¿con qué nos sorprende? como encuentre las piezas del ajedrez todas increíble va a ser eso increíble va a ser eso a ver vale ahí y así venga va vamos se tienen que mirar la una a la otra si no no funciona el puzzle vale no sé no sé si traigo espacio suficiente para coger lo que hay en la sala de al lado que tengo que entrar ahora por cierto a ver ¿esto qué es? ¿qué me das? para mí para mi body ¿cuá? una hierba roja bueno ¿y aquí me dará para coger todos los objetos? yo creo que sí ¡oh! Mr. X no no casi me asesina chaval por favor que haya una curita aquí por favor más balas de magnum vale una curita por favor un spray o algo estaría bien ¡oh! muchas gracias me han escuchado ¡ala! de lujo bien bien joder espérate esto para el final vamos a coger esto balas de pistola que bueno y en la mesa esta a ver qué hay al revisarla bueno pues hasta que quiera revisarla va joder ayer la revisaba cuatro veces y me daba el objeto ¿qué pasa hoy? no sé igual lo han puesto yo que sé de otra forma también es random esto mira cartuchos pues dala dámelos nada más no por aquí tampoco hay nada ningún objeto que no vea yo creo que no no aparece vamos a ver que tiene el medallón vale medallón es una planta bueno me hubiese valido también realmente realmente joder Claire como has pasado también para el fondo de los ejes hostia no ha podido encontrar a su brother after all no hay razón no hay razón para que nos quedemos más tiempo que es necesario vamos a dividir a buscar a cualquier survivor y vamos a salir de aquí vale ahora tengo que volver porque ya por aquí poca cosa una última cosa aquí hay un radio o sea voy a tener que volver sí o sí voy a intentar no pisar mucho este pasillo porque aquí hay Mr. X peligro peligro lo tengo todo cogido verdad hemos dicho ya es que no me fío de mí mismo a ver todo cogido por aquí y tal parece que sí quiero yo pensar que sí no hay nada más aquí vale pues cuidado ala venga el primer puñetazo ahora va a salir de regalo y de gratis que hijos de puta chaval vale vámonos a ir a hay que ir al otro lado a donde la sala de la de la llave de tréboles donde está el cristal este de de la sorpresa cuidado ala dios braz pesado debería haber dejado cosas pero bueno no pasa nada ahí van las manos que se me olvida macho cuidado cuidado espérate adiós vale aquí está el liquor aquí cuidadín vamos despacito así la técnica del camuflaje y ahora a correr ay 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 hasta luego pico leaker macho vale voy a abrir la taquillita esa a ver lo que tiene vamos a ver dejamos por aquí plantas y cosas munición la voy a dejar con la munición que está aquí nueve balas bueno ni tan mal cartuchos solo tengo mira otros cuatro vale deja esta planta aquí y vamos a coger donde está esto vale a ver que hay en la taquilla esta y es una planta verde bueno no está mal lo que no entiendo porque hay tantas llaves pequeñitas de estas o sea llegué a coger un pack de dos o sea te dan dos y luego en otro sitio me dieron otras dos pero es que hay más taquillas para esas llaves no lo sé esto lo puedo mirar justo ala bien otro espacio vámonos que habrá aquí uff miedo cuidado por favor arañas otra vez bueno si consigo el lanzallamas ya sé lo que les voy a hacer y aquí que hay más arañas venga vale te lo compro cuidado munición de la pistola que bueno a ver dejarme pasar por favor y esto era dos dos tres seis si mal no recuerdo ala otra planta y que más eso que no sé lo que es y ya está a ver arañita pesad tía uy que pesad eh chaval una hierba roja bueno a ver si se pone aquí la puedo matar hija de puta tío venga ven valiente ven vamos vamos ven venga ala a tomar por culo vale me dejarán salir sois buena onda no no sois buena onda si no hay nada por aquí es que mira que me extraña que no haya ningún objeto ni nada por aquí macho no sé tío hola a ver si a ver si me habéis dejado pasar y me vais a matar ahora muere coño parta de mi camino joder a ver esto que va a ser cogelo que hace ah mira la llave de diamantes tío a ver si me dan una cinta y guardo con un poco de suerte anda joder que pasa hoy todo lo que pido me lo dan mira el otro film bueno está bien esto lo voy a combinar con esto por si acaso vamos a ir para arriba a ver a ver y aquí que tenemos una de las gemas hostias vale bien a ver y aquí que hay más munición de mando bien no tiene nada más este señor verdad que me picotean cuidado vamos aquí a la sala de al lado que voy a guardar hay cuervos aquí bueno chupao y esto que es la llave de picas tío y esto otro a ver la tarjeta umbrela para el laboratorio que cojones vale vamos a ver coge esto coge otra planta de estas deja la munición con la munición y esto déjalo ahí ahora esto lo combino con esto vale y esto me lo apliqueteo vale voy a coger la tarjetaca esta esta para el laboratorio hay que usarla hay que llevársela vaya y esto que es la de picas hemos dicho si vamos a guardar la tarjeta vamos a guardarla por aquí ahí y vamos a guardar la partida va a ver ahí estamos muy bien vamos a guardar esta cinta en su sitio déjala por aquí y me voy a llevar esto la voy a necesitar así que ni tan mal no te llegaban a envenenar es que ya ni me acuerdo si si yo mal no recuerdo si que te envenenan mira zombies normales si que te envenenan si no recuerdo mal pero estaré teniendo suerte yo que se ala escaleritas una cosa menos ahora me voy a meter en la biblioteca que ahí también hay algún objeto cuidado vale vamos pa'ca dentro tengo varias llaves ya eso está bien mira aquí tenemos una planta que va a ser munición de la pistola bueno hago así y ya está y si ala ahora vamos a subir nos dejamos caer y así podemos obtener otro objeto más sigo pensando porque hay tantas llaves pequeñas es que no lo entiendo hay más cosas que se puedan abrir no lo recuerdo por aquí no hay objetos así ocultos que no esté viendo estaría bien vale que si no me cuentes tu vida no parece venga a ver vamos a mover esto pa' la derecha y esta también se nos abre el temario vale supuesta pieza y va a ser la movida esta para la alcantarilla vale el gancho o como lo quiera llamar cada uno yo sigo pensando que por aquí hay un objeto no sé por qué me suena vale vamos a ir pa' acá hay zombies son muy pesados tío mira una pieza el ajedrez bien y ahora tengo que ir para acá corriendo aquí hay una hierba bueno a ver no sé cómo he hecho eso ahí va aquí no mierda no 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 ostias bueno me han enganchado uno pero no pasa ala ahí no hace falta ni que vuelva a pasar así que una cosa menos es que no quiero ir donde los mister x no quiero porque me van a reventar y paso la verdad vale vamos a ver venga voy a ir ya sé dónde voy a ir voy a ir por aquí y me voy a meter a donde el liquor que hay una puerta para la llave de picas y voy a abrir la de diamantes que está donde Brad vamos a dejar esta planta por aquí vamos a dejar la pieza por aquí ¿cuántas tengo? una y dos tengo dos dos piezas bueno vale y esto también lo puedo dejar la de trebol no hace falta que me la lleve pero me la voy a llevar yo que sé por si las moscas ahora aquí cuidado aquí cuidadín despacito y sin prisa por lo menos hasta que llegue a la puerta hola liquor hasta luego vale y una llave menos esto está bien por aquí voy a revisar muy bien no vaya a ser que haya algún objeto que me haya dejado uy que susto digo un objeto no no me lo puedo creer no es un papelaco nada 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 por ahí y en la mesita tampoco no nada no hay nada nada no no sé aquí sí que hay algo más cinta bien bien que luego hay que guardar vale revisa todo esto por si acaso yo creo que no que solo hay tres objetos aquí pero bueno vamos a ir dándole así por si hay las moscas espera algo por aquí pegado no nada de nada mira partes de la magnum creo que son por aquí tampoco hay nada ningún objeto para mí para mi body por favor no no parece vale pues vamos a coger la supuesta palanca que no sé lo que será la verdad a ver que me das la válvula tío oye la escopeta estoy tardando mucho en encontrarla ¿no? creo yo bueno ya saldrá digo yo vale cuidado con el líquido hasta luego hijo puta tío vamos y ahora ya voy a poder ir a otro sitio con la válvula para apagar el fuego o sea que eso está bien también estoy pensando voy pensando sobre la marcha a ver hasta luego hay que entrar a la sala de revelado también sí y aquí ¿qué va a haber? ahí hasta que no tenga la escopeta no puedo hacer nada vaya hombre aparta ahí necesito la escopeta para limpiar eso de líquers porque si no imposible de toda ley macho a ver guarda esto con esto guarda las balitas y dame esto vale a ver que me da esto una hierba bueno pues ala curaos abros hay que acordarse de la sala de los líquers que no se me olvide lo que pasa es que hasta que no tenga una escopeta no voy a entrar ahí porque va a ser tontería la verdad me gustaría pasar por donde ellos para dar menos vuelta pero ¿y si me matan? ¿me la juego? me la voy a jugar igual igual me asesinan pero yo que sé venga Brad hasta luego nos vemos en McDonald's cuidado no ha sido jugársela ha sido jugársela no puede ser por jugármela eso me ha pasado por listo por listo por listo me ha pasado a ver Leon que ahora hay que curarse por hacernos los valientes macho no he logrado nada o sea gastar una planta es lo único que he ganado pero bueno por lo menos no hemos muerto a ver esta vez paso está ahí todo atascado con los líquers macho vamos por aquí tampoco es mucha vuelta si es que realmente no sé vamos 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 Leon despacito despacito ahora a correr socorro me persigue un líquero vamos a ir lo que he dicho para el otro lado aunque espérate sí pero lo voy a hacer por aquí arriba mejor yo creo que voy más yo creo que voy mejor por aquí arriba sí 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 así no tengo que pisar por donde las arañas que son muy pesadas tío quiere mimitos el zombie a ver que pruebe otra cosa esto vale comprobar vale sigo teniendo esta llave donde tenía que darle el segundo uso no me acuerdo tío ah sí ya me acuerdo sí 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 vale 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 pues luego podemos ir a otra zona y quitarla de encima o sea hacer una limpieza así que luego lo haremos primero voy a ir aquí aquí bueno aquí no aquí por el final que como sabéis llegas a una zona que no tiene más o sea hay objetos y ya está no tiene punto de avance así me lo quito de encima también una cosa menos vamos a ver me he traído esto sí vamos a apagar el fuego a ver vale importante también si no vale ahí yo juraría que en el helicóptero había munición no sé por qué pero yo estoy convencido que yo en algún momento de jugar a este juego he cogido munición de la pistola en aquí en la cabina del helicóptero no sé por qué me suena macho pero no tío no sé si igual en la versión japonesa es que no hay a ver voy a toquetear así un poquito por si acaso es que ya me da cosa dejarme lo que sea por eso intento revisar más porque como ayer pasó lo que pasó no me fío a ver nada ¿no? pues nada vámonos es que los remakes como han metido la movida esta a ver qué hay aquí espérate bueno venga hasta luego la movida esta de que el mapa te lo marca en rojo si te dejas algún objeto pues eso está muy bien porque es una manera de guiarte para ver si te has dejado algo o tal pero es que en los clásicos por lo que veo no está o yo no sé hacer eso que también puede ser vale tenemos una mezclita ¿qué más? una hierbita y ¿esto qué es? la llave de corazones vale no hay nada más aquí que yo no haya visto que se me escape yo creo que no pero vamos a echar un vistazo por si acaso vale a ver a ver a ver si esto lo estuve revisando ayer a muerte pero es que a muerte ¿eh? y no no sé no me dieron nada más y es que me da cosa dejarme un objeto tío vale nada pues nos vamos aquí va ¿a quién hay que venir ya? para aunque no he probado la puerta porque me raya que donde Marvin hayan salido los bueno 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 cuidado vale y voy a poder ir también donde la sala de las joyas lo que pasa es que me falta una joya o sea hay un objeto allí pero me sigue faltando una de las joyas ahí está el problemilla pasando de cuervo ¿verdad? ven este señor hemos dicho que no tiene nada más vamos a ir a la sala de la joya a ver qué hay cuidado con los cuervaquillos este no tiene nada por aquí por la cabina tampoco no no sé macho qué raro vale aquí tenemos un objeto aquí que es una planta y esto es otra planta me la llevaré ya que está yo que sé vale vale pues nos vamos a ir de aquí por aquí no había nada más que yo sepa es que es que ya voy acojonado tío ahí van las gemas pero como me falta una pues me da igual luego vendremos a ponerlas yo que sé a ver tú no tienes nada entonces señor la puerta está con lío no la podemos explotar en este escenario hola qué coño vale eh 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 voy a meterme por aquí mejor que tardo menos ver ahora la zona que digo lo que pasa es que no tengo lanzallamas ni nada macho no tengo lanzallamas y hay un montón de arañas eso va a ser una putada bueno no es que no tenga lanzallamas es que no tengo ningún arma más que la pistola eh cuidado ojo bueno espérate espérate antes de irme para allá voy a entrar aquí así descarto una llave también por si acaso encuentro algún what anda mira otra de las piezas me falta una bueno cuidado 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 bueno vale señor llevo la de trebol si ay que llevo que hago me curo va me tomo una de estas si por qué no ala y aquí que va a haber ya no hay polilla otra cinta tío y donde el liquor cabrá a ver si pasa del a ver si viene para acá no no sé lo que va a hacer liquor ¿vas a venir para acá o te quedas ahí dando vueltas? ¿qué está haciendo? ay que viene que viene venga va pasa vente para acá hasta el final por favor otra pistola tío aprovecho que no tengo balas en la mía me la llevo oh no que viene cuidado ¿pa' dónde vas liquor? ¿a dejarme pasar? oh fuck adiós adiós chaval que ya venía el tío todo motivado ¿sabes? eh hay aquí unos cartón bueno es munición del lanzallamas vale voy a bajar un segundo aquí aunque ahora voy a volver a subir pero así voy a descartar la llave de tréboles cuidado que hay liquor por aquí eh creo que era aquí sí lo único que aquí hay ah ya sé lo que hay ¿no la ha descartado? ah claro que me falta una puerta ¿cierto? jo estoy gilipollas estoy gilipollas tío serio venga hasta luego capaces de venir corriendo los gilipollas vale pues voy a ir a la otra a la otra puerta cuidado he intentado he intentado hacer un esquive muy estúpido ahí demasiado tonto la verdad venga hasta luego aunque antes de vale no 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 antes de ir a donde estoy diciendo venga ven valiente ala ya no me das guerra si paso por aquí mejor vale voy a ir a dejar cosas porque es que si no dejo cosas no puedo coger todo lo que hay en la otra sala a ver por aquí no hay ningún objeto escondido para mí no no parece no bueno vamos a vaciarnos un poquito de cosas debería guardar guardo seguro que puedo guardar no no estaría mal tampoco vale deja esto por aquí deja otra de las piezas y ya tenemos tres otra vez deja esta pistola por ahí esto déjalo por aquí junta esto con esto cinco voy a guardar si 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 espérate dame dame otra hierba una normal así estoy en verde lo que no tengo son muchas balas de la pistola tampoco joder tío esta partida no estoy encontrando ni un arma tío no me jodas vamos a guardar aquí por si se tuerce mucho ahí lo guardamos en otro espacio por si acaso voy a dejar la cinta y me voy a voy a ver si logro llegar a la sala que digo porque con tanta araña que hay ahí no sé yo no sé yo cómo se va a dar y aquí no tengo más balas ¿verdad? solo tengo una gema no no tengo más balas bueno pues nada vámonos es que creo que solo me queda este sitio por explorar bueno puedo ir abajo también ¿qué hago gente? voy abajo primero es que me gustaría quitarme el pasillo este que hay aquí a la izquierda pero es que con tanta araña tío es que fíjate es imposible pasar por ahí macho ¡ahora, ahora, ahora, ahora! ¡ahora, ahora, ahora! lo logré dame esto una planta ¡qué bueno! vámonos, vámonos ¡corre, corre! ¡joder, qué bien! a ver qué hay aquí que no haya Mr. X por favor vale, son zombies lo que pasa es que estos que están van andando macho bueno, hay uno que va andando ¡vaya! tío pues que no me jodas flipante, macho vale y aquí voy a gastar la llave bien así vamos descartando llaves también vale, a ver aquí tenemos este objeto que es una planta bueno algo más por aquí para mí para mi body no tenemos spray que va a ser la palanca la manivela esta una mezcla de las tochas o sea, una super mezcla ¿no hay nada más aquí? no un líquido eso sí ¡hala! ahora voy a la sala de al lado que también hay objetos hola zombie, ¿qué tal? ¿vienes? ¿me vas a dar un bocadito? espérate, espérate ¿no viene el gilipollas o qué? es mongolito cuidado que viene el otro también ahora vale, 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 vale a ver qué hay aquí dentro aparte del guapete este de cara es un mumajete él muy adorable ¿brilla en rojo? ¿la otra vez brillaba en rojo o en azul? no sé me pilla me pilló ufff ostias como me ha dejado el naranja no sé vale, tenemos una hierba roja ese objeto está respetado vale vale, descartamos otra llave más creo que ya no tengo llaves así que bien bien, bien ¿y aquí qué tenemos? tenemos la otra gema bueno no está mal vamos a ver ahora vamos a usar esto sería 2-3-1 por favor 2-3-1 vamos a ver lo que es también puedo ir a la parte de arriba si quiero pero de momento bueno, unas balas ¡una bala! impresionante pero bueno vale, pues esta zona está revisadísima me acuerdo ayer que dije eso mismo y luego me tocó recorrerme toda la comisaría otra vez a ver, ¿este viene? ¿el que está incendiado? sí, sí que viene sí a ver si le puedo esquivetear hasta luego muy bien cuidado con las arañas ahora a ver si me dejan pasar a ser posible bastante bien ¿qué llevo? vale, espérate antes de irme un segundo hay que dejar cosas pero las voy a dejar arriba porque voy a comprobar una cosa arriba yo creo que estoy dando una vuelta muy tonta pero bueno no, no te creas más o menos es lo mismo porque voy a ir a ponerlas las gemitas y de paso pues lo que digo guardo cositas en el baúl hola señor zombie mírale es que está desesperado por buscar amor ese zombie pobrecillo pero es que luego es muy bruto ¿sabes? vamos a ver necesito dejar esto ¿dónde están? aquí hostia seis citas tío poca broma deja esto y deja la palanca de momento ¿cómo voy? hemos dicho en naranja vale pues si me dan un mínimo roce a curarse tocan cuidado con los cuerticos que no deberían poner mucho problema vale a ver vamos a ver qué da esto lo mismo da una bala o una puta mierda pero bueno si me diera la escopeta me iba a hacer lo de los leakers para no dejarme eso ahí pero bueno pero bueno a ver ¿qué tienes para mí? pues una puta planta azul ¿qué va a tener? ala vámonos ahora sí que sí y me voy a ir por espérate vale ya sé por dónde me voy a ir por esta del fondo y resto así bajo y ya voy por donde la la llave de corazones la puerta vamos a ver hay que bajar al subterráneo a ver qué hay por ahí ay qué tonto espérate vale no 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 pasa nada no pasa absolutamente nada hola vale cuidado aquí que hay zombies eh ay ay mira este que estúpido la ruego esto lo hay que cogerlo también es verdad me dejé aquí esto el combustible macho cuidado que viene es un poco tonto el chaval oye no pasa nada vamos a ver no mierda hay leakers aquí cuidado la he liado casi la lío aquí aquí hay que coger el qué ah un objeto sí lo que pasa que mucho cuidado esto no tiene nada 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 voy a revisar un poco por si acaso antes de que se levanten no es que aquí no hay nada tampoco macho estas taquillas no tienen nada una planta he jugado la vida para una puta planta tío oh oh por favor espectacular no diré más vale quiero entrar ahora en esta puerta doble de aquí aquí es donde conseguí el lanzacohetes la vez anterior hay una planta aquí quiero lanzacohetes tío ahora es munición de la mano bueno 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 y por aquí no hay objetos ni nada es que me resulta tan raro que solo haya una planta en esta sala tan grande tío a ver si es que me dejé algo en esta sala allí no sé no yo creo que no no tiene pinta por lo menos no yo creo que no aquí no hay nada en esta sala no hay nada más la plantita y se acabó bueno arriba arriba abajo arriba y abajo ala muy bien ahora me voy a ir creo que tengo que ir para ir a donde yo quiero es al otro lado me parece que es al otro lado aquí está el parking ¿verdad? sí hay que ir para el otro lado hay que ir para allá donde está el puñetero leaker este cuidado cuidado que voy bastante jodido me puede dejar pasar señor por favor joder ¿esto qué es? cartucho pero dame la copeta no me están dando ningún arma tío no hay nada por aquí tampoco no cuidado que vienen los perretes a ver aquí sí que había un objeto creo recordar ah pues no no hay nada aquí me había parecido vamos recordaría que hay un objeto aquí pero se ve que no vale vamos a dejar esto me voy a llevar la tarjeta vamos a dejar la planta por aquí donde sea vamos a combinar esto con esto donde está aquí 21 balas tío hostia y 8 cartuchos tengo 8 nada más sí se ve que sí y esto me lo voy a llevar también menos mal que lo he visto vale pues sí ya estaría venga pues vámonos Leon yo creo que me van a dar todas las almas de golpe todas las puñeteras armas me las van a dar de golpe aquí tampoco había nada ¿verdad? no tiene pinta no bueno pues tengo que ir al parking vamos a ver a Ada Ada wait cuidado con perrete cuidado con perrete ala adiós perretes que la fuerza os acompañe bueno ¿tú pa' dónde vas? va a venir pa' acá si te lo sé voy a meter aquí un segundo y vuelvo a salir con cuidadín vale aquí han salido leakers y en la aventura original salen leakers también es verdad o sea estos están digamos respetados yo creo a ver no me digas que vienes para acá no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho oh bien joder a ver a ver ¿qué tenemos aquí? tenemos una planta para empezar tenemos las cuatro piezas oh sí señor bueno no cantemos victoria no cantemos victoria que igual llevo las cuatro piezas pero luego se nos fastidia otro objeto yo espero que no por favor oh señor ya eso me ha alegrado lo único que bueno con cuidado vale tenemos una cinta no hay nada más ¿verdad? joder tío y las armas ¿dónde coño están? ¿te imaginas que la escopeta están en el laboratorio? hay que entrar donde los leakers a ver me da igual si es la escopeta o la ametralladora o algo del rollo pero es que necesito un arma más potente para todos los leakers que haya ahí vale yo creo que de aquí nos podemos ir bien por lo menos tengo las cuatro piezas algo que parece que me quito de encima hasta luego chaval venga nos vemos en McDonald's hay perretes aquí ¿por qué? ¿y Eida? ¿what? ¿qué cojones? no entiendo nada ¿pero por qué? ¿no ha salido Eida? ¿qué huevos que huevos acabo de ver ¿qué pasa aquí? ¿qué huevos acabo de ver oye? no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada si no entiendo nada no entiendo nada ¡Hostia! ¡Pero me falta la escopeta, tío! Buah, ahora la charla de Ben. Ojalá. A charlar. Déjame pensar. Tienes que ser Ben, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¿Qué quieres? Estoy tratando de dormir aquí. ¡Error! ¡Épico! ¡Qué paranoia, macho! No sé, igual que con Marvel en la sala de Marvel. ¿Que han salido... Ben? ¿Han salido zombies? Visuals that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? ¿Y quién the heck are you? Estoy tratando de encontrar a mi abuelo. Su nombre es John. Estaba trabajando por un oficio de Ombrella, basado en Chicago, pero se ha desaparecido de seis meses hace. He oído un rumor de que está aquí, en la ciudad. No sé nada. Y si lo hiciera, ¿por qué querías decirte? ¡Qué pesado es lo que charla, chaval! Ok, I say we leave him in there. ¿Quién sabe dónde pongo el key to this cell? I have it right here, officer. Pero no estoy about to leave this cell. Estos zombies no son las únicas que se acercan por ahí. ¡Qué pesado! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Como dije, no estoy dejando this cell. Pues vale, yo quiero decir yo, y piso. ¡Qué pesado! Hey, no voy a ningún lugar. Soy el único copo que hay que dejar vivo en este edificio. ¿Qué? Si quieres vivir, entonces tienes que dejar conmigo. Pero, ¿sabes de lo que se convertiría en Lyon más adelante? Hay un cánol en la parte del edificio. Dentro del cánol es un cánol. Voy a entrar y lo llevo a la entrada de la entrada de la estrellita, pero no será fácil. Ok, voy. ¡Ada wake! Oh no, no se lo dice. ¿Esto qué es? ¡Bua! Dame la escopeta, por favor. Mira que partes de escopeta más bonitas, tío. Y no las puedo combinar. Es que de verdad. A ver, cuidado. ¡Si no me coge uno, me coge el otro! ¡Mantacojones, tío! ¡Venga! esto es lo de los perretes voy a abrir esto lo dejo abierto y así de paso descartó el ganchito este como coño se llame vamos a coger esta planta acá que va a ser una hierba verde para matarlos verdad no hay así menos cuidado cuidado esto que es el cable uno fuera y el otro pues pasando jaja y aquí que va a haber ay 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 que me engancha por debajo el agua solta coño que bueno hay de verdad vamos a ver hay que hacerlo de eida también es verdad es verdad y esto que es otra hierba joder y esto más munición de la pistola no hay escopeta no hay nada vale mira el medallón de momento no lo necesito no coño que haces la otra pieza la vamos a guardar que bien ya tengo las cuatro pero no las voy a poner todavía a ver si se va a buggear el juego algo voy a esperar y luego ya las pongo vale tenemos otras dos de estas que incluso puedo guardar aquí si quiero de hecho lo voy a hacer yo creo guardo aquí bueno lo dejo a vuestra elección que hacemos guardamos aquí gente o me hago lo de ida y luego guardo si me va a hacerlo de ida y luego guardo mejor venga va vamos a hacer eso sí sí mejor mejor perdón chicos coge esto vale y ahora esto combinamos con esto muy bien ala guarda no te arrepientas no si total con con eida no creo que corra mucho peligro así que me hago lo de ida que es un poco coñazo y luego ya guardamos ahí está muy bien venga cuéntale tu vida a ida cuéntasela me gusta contar la vida león cuando quieras vamos a ir a ver si hacemos esto rápido oye me dejaría algún objeto aquí con ella cuando me pasó lo que me pasó igual no no parece que habrá cuidado ah manitas pues bueno chupado vale joder que suerte estoy teniendo no mejor pues mira hemos hecho bien en no guardar esto que es una planta roja tío dame objetos útiles dame llaves cosas que vaya a necesitar medallones fin oh señor vamos a ver estoy deseando llegar a las alcantarillas macho lo que me da miedo es llegarme más lejos todavía y que me falle algún otro objeto coño donde vas esperemos que no que hacemos con el miedo pum una patadita no pasa nada a ver bájate por favor vale empuja esto un poquito más ahí y ahora vamos a empujar esta me acuerdo el puzzle este esto son batallitas del abuelo de las que a mi me gustan contar bueno espérate que lo que suba y os lo cuento pues el caso es que veis este hueco por el que bajas pues recuerdo cuando salió el juego yo no lo jugué tan pequeño porque yo era muy pequeño uno de mis tíos lo lo jugaba y yo me acuerdo que venía aquí le daba el botón subían las cajas y decía que tengo que hacer el caso es que no se dio cuenta que aquí había una ranura para bajar aunque se ve bastante pero pensaría que esto se caía para abajo del todo y diría por ahí no se va a poder ni bajar y ni siquiera lo intentó y se tiró ahí muchísimo tiempo diciendo y que tengo que hacer hasta que un día llegó e hizo así y dijo ahí va su puta madre flipas las batallitas que os cuento bueno en fin yo lo que mola contar esas cosas también al miedo una patada en los huecos una patadita el miedo aquí no hay miedo a ver qué va a ser esto y si me lo equipo se bugueará el juego no voy a hacer la prueba que no he guardado igual peta el juego porque Eida no está preparada para llevar este arma quiero decir en el juego no puedes manejar otro arma de ella que no sea la pistola ¿qué hacemos con el miedo? quita coño le damos una patadita al miedo vale no hay nada pues nada Leon te regalo un lanzallamas tío a ver qué tal qué te parece Leon ¿me falta me falta ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿crees que encontré algo? puedo subir arriba y hacerlo de la manivela lo que pasa es que sigo dejándome lo de los leakers les afectará mucho las llamas pues mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa voy a guardar ya sé dónde voy a guardar vale 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 ¿qué? Ada wait Ada wait que sí Leon que te tiras todo el juego diciendo eso tío venga coge estas cosas dame el lanzallamas dame la plantita la munición iba a decir ojalá no voy a guardar todavía voy a guardar en la sala de descanso de la planta superior porque voy a ir a intentar lo de los leakers ahí va cuidado que se me olvida que está aquí la manita pesada esta salía de la pared mire que majo ahí se ha quedado adiós perrillo cuidado 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 hay casma 236 ha iniciado una raid con un rider muy bien señor cabeza muchísimas gracias agradece vaya hombre eso no tanto es pero bueno por favor espérate que no me dejan ni llegar a donde quiero guardar coño a ver cuidado cuidado pacito hola Ticker no estás por aquí eres buena onda ah ya sé donde está el pesado está aquí en el pasillo está cerca cuidado mira Leon se va dando golpes de pecho mira Bueno, ahora... Ahí parecía otra cosa Adiós Señor Cáete al suelo, por favor No me toquen las pelotas Que no estoy... Que me toquen las pelotillas Vale Voy a meterme por esta Voy a hacer lo de los leakers Pero voy a guardar Voy a guardar aquí en la sala de arriba Y vamos a donde los leakers ¿Jugaste algún juego de Naruto? No, la verdad es que no, tío No es una cosa que me guste mucho Dragon Ball, por ejemplo, me mola algo más que Naruto Y jugué mucho a los Tenkaichi Pero tampoco te creas que me fascinan muchísimo O sea, que Naruto menos todavía Vamos a ver Vamos a pillar esto... Hostia, me voy a tener que dar una vuelta importante Dame... ¡Ay! Puedo poner esto también Es verdad Dame eso Dame esto y esto Por si acaso No creo ni que me haga falta Pero bueno Y me voy a llevar una plantita y así me curo Coño Son muy graciosos Los bichitos ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué coño? Venga, guardemos aquí Van tres guardados Ojo, eh A ver Me van a dar un rango de mierda y yo lo sé Pero bueno, es lo que hay Vamos a dejar esto por aquí Donde sea Ahí Vamos a tomarnos esto Venga Aquí parte de lanzallamas A ver los Likers Hostia, aquí hay un Likers Cuidado Y esto es la escopeta Mírala ¡Buah! Bueno Vamos a intentar lo de los Likers A ver Tengo que dar toda la vuelta Es que no me queda otra Yo tengo cuatro juegos de Naruto en la 360 Pero porque te gustará la serie A mí es que esa serie me da un poco igual Sinceramente A ver ¡Oh, fuck! Se me ha olvidado Se me había olvidado este señor ¿Qué hace saltando para el otro lado? Es un Destroyer ¡Venga, va! Vamos a matar Likers Por favor Lanzallamas Cuidado Que chupa munición Que da gusto, ¿eh? Se supone que hay que disparar despacito Pero es que yo Contra unos Likers No soy capaz de disparar despacito Hola, Brad ¿Cómo te va la vaina? Loca Hostias Menos mal que lo he guardado Chaval Pero joder ¿Y cómo hago yo eso? Si no me dejan andar por ahí No tengo escopeta Ni nada Y claro Que yo sepa No me he dejado ningún objeto por ahí Que pueda ser una escopeta Ahora estoy Ahora estoy rayado, macho Es que sí Bueno Espérate El medallón este Es que yo creo que no lo vi ni a poner ¿Para qué? Dame Dame Esto Y dame ¿Dónde está? Esto Tómate esto Vamos a subir arriba A ver qué hay arriba Es que yo quiero entrar ahí Porque pueden tener un objeto importante No me quiero ir a las alcantarillas sin hacer eso Buah Qué jodido, macho Hasta luego Mírale, mírale Qué feliz que es saltando Ala Vamos a hacer esto A ver qué objeto hay Oh, mierda Que también salen los zombies Buah Qué pesados Realmente Bueno, sí Iba a decir Realmente no tengo por qué pasar por ahí Sí, sí que tengo que pasar por ahí Sí Sí que tengo que pasar por ahí Para hacer lo de los leakers Hombre Si el objeto que me dan aquí arriba Es la escopeta Pues No está mal El problema es que me hacen una planta O una bala Que también puede pasar Vamos a ver Joder Y aquí por el suelo es que no hay ningún objeto ¿Verdad? O sea No No hay nada más Bueno Pues vamos a probar suerte A ver Vamos a probar suerte A ver A ver lo que hay aquí arriba No creo que sea la escopeta Mucho pedir ya sería Venga Venga Dale calor Depende lo que sea Si veo que no es algo que me interese Pues igual cargo y vuelvo a intentarlo del lanzallamas ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Qué puntería! ¿Quieres bajar? No No, no, no No quiero La verdad es que no Quiero ir a matar leakers Eso es lo que quiero hacer Y es lo que voy a hacer de hecho Vámonos Venga A ver Para ir más rápido Bueno, la podría jugar por donde los Mr. X Pero sería mucho jugársela Así que no sé lo que haré No, yo creo que voy a dar toda la vuelta Va a haber mucho zombie igualmente Pero prefiero zombies a Mr. X La verdad O Tyrant Le digo siempre Mr. X porque se me hace más corto Pero también le podemos llamar Tyrant Si os gusta más A ver Cuidado con este Cuanto esté al lado Hasta luego ¡Ja, ja, ja, ja! Adiós Vale, voy a dejar el lanzallamas de momento Voy a dejar el lanzallamas de momento Me va a llevar la mejora de la escopeta Sí, voy a hacer eso Vamos a ver El lanzallamas lo dejamos por aquí Y la munición también Y necesito la... ¿Dónde está? Esto Vale Espera, me voy a llevar algún cartucho extra Por si acaso No me fío mucho tampoco No creo que gaste Tres cartuchos más ocho que me van a dar cuando le ponga la mejora Pero yo qué sé Vamos a ver Ahora te leo, Dante Vale, aquí vamos al primero Segundo Muy bien Vaya El tercero me ha tenido que pillar ¡Bueno! Adiós Pesados Pesados De los huevos Vamos a ver No he traído plantas Eso ha sido putada Pero bueno Pensaba que no iban a tocar Y al final sí que me han tocado Sí Como muera Tengo que subir otra vez arriba A coger la escopeta Así que Adiós, Brad Que acompañe la fuerza, señor Oh, fuck ¿Ya? Hay otro por ahí Se cree que soy tonto Me mate Adai, ¿este? Hola Señor Es que no hay nada por aquí, tío ¿Ya no hay más? No sé si habrá otro aquí detrás, eh No Ah, pues no Mejor ¿Y esto qué es? Más cartuchos Bueno Dos cartuchos de mierda Hombre Ha rentado por el lanzacohetes Porque para algún boss Pues lo cojo y lo trituro ¿Sabes? Pero no por mucho más Tampoco te creas que hay aquí gran cosa, eh Bueno Pues ya nos podemos ir, gente Nos podemos ir para las alcantarillas De hecho No sé si volver a subir O qué hacer Hostias Es verdad que aquí había cabrones Cuidado Marvin Me voy Macho Estás bugueadísimo, eh A ver ¿Vienen? ¿Entran aquí? Sí que entran, sí ¿Dónde coño vas? Que no, lo siento Me quiero desahogar Lo necesitaba Vale, ya no gastemos más cartuchos A lo tonto Por favor Venga Vámonos para las alcantarillas Pero me voy a ir para las alcantarillas Desde arriba Que tardo menos ¿Cómo voy de salud? Espérate Sí, sí Voy a hacerlo así Pero me voy a curar Porque al caer por el conducto Como haya zombies Me la pueden liar muy gorda Así que me curo Y vamos para arriba Y nos vamos a poder ir A las alcantarillacas Dame Esto Y otra Vale Tómatelas Muy bien Venga Vámonos para arriba A ver Vamos para arriba Buah Qué pesado el líquor, tío Adiós Mira, siempre hace el mismo ataque Ahí Que viene, que viene Adiós Ya les vacilo Y todo Ya les vacilo Y todo Las alcantarillas Las alcantarillas no son muy largas Lo único que tengo que coger Todos los objetos Ahí está el problema No son muy largas Pero hay que coger todos los objetos Así que bueno Vamos a tirarnos por aquí Que llegamos antes Vamos a ver Leon, por favor Vale Hostias Vale Ya te has quedado a gusto Menos mal que me he curado Menos mal que me he curado Si no podría estar ahora mismo Pues Muertísimo Podría estar La verdad A ver Cuidado Vale Adiós Adiós Manita No me preocupa la mano Porque ya ves tú Fuera, fuera Vale Ahora tengo que entrar Aquí en esta sala de al lado Hostia Ahora viene Viene jefe Cuidado Viene un boss, tío Viene la mutación G Vale Pues mira Vamos a llevarnos Este temario Vamos a llevarnos Esto Y me tengo que llevar ¿Dónde está? Pieza número uno Pieza número dos Pieza número tres Y la cuarta No me jodas Aquí Vale Bien Vamos a ver Por lo menos esta vez Nos vamos para las alcantarillas No está mal Vale Creo que el lanzallamas A este le pica Me parece Ah, no hay boss ¿Por qué no hay boss? Si lo tengo hecho todo ya ¿Qué? Bueno Pues nada Pues nada Pues sin boss Mejor Facilito Facilito ¡Vámonos! Para las alcantarillas Esta vez sí que sí Muy bien Y sale Ada Ahí está Ada Ada, wait De tu camino, por ahora. El medallón del águila. Bien. Sí, sí. Está bien. Vamos a ver. Oh. Salita. Voy a guardar aquí otra vez. Algunos me llamarán cobarde. Yo lo llamo... Tener cojo. Vamos a ver. Vamos a guardar esto por ahí. El lanzallamas... Lo voy a guardar, aunque... Si sale una planta, estaría bien llevarlo. Voy a llevar esta pistola con cinco balas. Bueno, qué cojones. Le voy a combinar estas catorce. Mira, esta bala la voy a dejar. Porque ¿para qué quiero la pistola? Ahora lo veréis. ¿Para qué quiero la pistola? Vale, esto es una mezcla sencilla. Me la voy a llevar. Me tengo que... Hostia, me tengo que llevar la válvula también. Es verdad. Joder, cuántas cosas, tío. A ver, dame la válvula. Y dame esto. Mira el medallón del unicornio. Ahí se va a quedar. ¡Hala! Otro guardado más. Venga. Vamos a dejar esto primero. Y yo creo que no me tengo que llevar nada más, ¿verdad? Tengo ahí el cable. No sé para qué coño lo quiero. Pero bueno, ahí está. Vale. Vamos a ver. Eida, por favor. ¿Esto? ¿Un spray? ¿Algo más? ¿Sólo hay un spray? Vale, vale. Sí, sí. Solo hay un spray. Pues vamos a dejarlo aquí. Ahí. Que para luego van a hacer falta. Y ahora voy a bajar aquí. Que algo habrá. Bueno, a bajar. Sí. Es una escalera, creo. Sí, sí. Una escalera de mano. Vamos a ver qué hay aquí. Luego jugarás con Claire. Bueno, no lo sé. Se mirará. A ver. Igual sí. Depende. Munición de la ametralladora. Pero es que no la he cogido. Igual me la he dejado por detrás, ¿eh? No sé dónde, pero yo qué sé. Ojalá que no. Porque es bastante útil, la verdad. Aquí hay cartuchos. Una mezclita. Bueno, no está mal. No hay nada más, ¿verdad? Joder, es que lo de... Lo que digo, lo de que los remakes en el mapa te marques y te has dejado algún objeto en la sala, eso está chetadísimo. Pero es que aquí no. Aquí tú haces así y te indican rojo, pero es porque en la sala que estás, no porque te quede algún objeto. Que igual sí te queda y no lo sabes. Es una putadilla. Pero bueno. Vámonos, Eida. Por favor. A ver, ¿aquí hay algo? Leon, esa mujer fue... Tengo que hablar con ella. Vamos a por ella. A reventarle la vida. A ver... Sí, que sí. Muy bien. Se mete por ahí. Yo no me puedo meter por ahí, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Tienes algo para mí? No. ¿Y vosotros? ¿Tenéis algo para mí? ¿Cómo que no? ¿What? Ah, bueno, que lo tiene que coger Leon, es verdad. Vale, vale, perdón. No he dicho nada, no he dicho nada. Vámonos, vámonos. Hola, arañitas. ¿Qué tal, majas? ¿Cómo lo lleváis? Ah, que la tengo que seguir por el... Joder. Me hago la picha a un lío, macho. No sé por qué me pensaba... Tú fíjate. Era la madre de Sherry, ¿no? Sí. Esa Nete Birkin. La hija de Sherry Birkin. No sé por qué me pensaba que esto lo activaba ella cuando se metía. Sí. Ahora es cuando sale la escena, que no sé qué... Bueno, bueno, bueno. No te muevas. No te muevas, por favor. Si no me equivoco. Identifica a ti. Ada? Ada Wong. Ada Wong. He oído ese nombre antes. Sí. Oh, qué charla. Voy a dejar en el barco. Y así tiene un poquito los dedos. Sí, está hablando de lo del password de Resident Evil 1. Annette Birkin. Annette Birkin. Mi esposo es el hombre responsable por la creación del T-Virus. William Birkin. ¿Qué? John está muerto. Se convirtió uno de esos zombis. Mis condolencias. Y aunque me desespero de esto. Tú estarás acompañándolo en breve. Joder, lo que se enrollan, tío. Coño, ya que puedes saltarlo de la puerta. ¿Por qué no le han puesto un saltador de cenas también? Hubiese estado bien, macho. En fin. El potencial es aún más grande que el T-Virus. Entonces eso debe significar que la criatura en el departamento de policía es precisamente mi esposo, William. Y es todo por culpa de Umbrella. Nada de esto hubiera sucedido si no hubieran intentado retirar su investigación de fuera de él. Sobre todo lo de abajo lo leo cojonudo, ¿eh? Esta escena es épica. Me mola mucho. Pero es que si la dejo... Esta escena me mola mucho, pero la voy a quitar con todo el dolor de mi corazón. Porque si no, no acabamos nunca. Como resultado de su transmutación de virus, William debería haber perdido cualquier memoria anterior que tenía como humano hasta ahora. Sigue charlando, venga. Cada biófono de G-Virus, incluido William, tiene la capacidad de implantar los embrios en otras criaturas. ¡Qué pesado! ¡No! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Me acuerdo de lo que dice. Dice, ¡qué pena! ¡Dios mío, qué pena! Aquí es donde está el medallón del águila, pero creo que Aida no lo puede coger, claro. Es para Leon. Bueno, que no va a ser el del águila, a ver qué es. Esa es otra. De momento... De momento no tengo ni puñetera idea. A ver, que viene el cocodrilo. Saca muelas. DMV. ¿Eira? ¿Eira? ¿Qué obsesión tiene Leon con Aida? ¡Hostia, pero escúchame! A ver... Debería... Debería... Tengo que ir a dejar algo. Tengo que dejar algo, sí. Ah, bueno, si estoy aquí mismo. Vale, espérate. Vamos a dejar... Yo que sé. Voy a dejar... Voy a dejar... ¿Esto? Esto... Y yo creo que ya está. No puedo dejar nada más. Puedo dejar la pistola, pero voy a tener que gastar un cartucho. Bueno, me da igual. A estas alturas de la película... Ya ves tú. Me da mucho miedo a mí gastar un cartucho. ¡Vamos, Leon! Digo, Leon. Y... Señor... ¿Dónde estará el medallón del lobo? Pues como no lo encuentre, me va a hacer una gracia... A ver qué hay aquí. Hola, ¿tú tienes? Ah, mira, lo han respetado. Está en el mismo sitio. Bien. Pues nos podemos ir de aquí también. De hecho... Y también. De hecho, me podría ir sin enfrentarme al cocodrilo. Pero... No lo voy a hacer porque ahí hay objetos. No puede ser que... Tal... Y... Y el objeto que hay sea algo del laboratorio. Laboratorio. Y ya habéis visto que tengo una tarjeta del laboratorio también. Vamos a ver. ¿Podría ya meter aquí los... ¿Esto? Ya meter uno. Por lo menos el del lobo. Y así llevo un espacio más. Por si acaso me dan algún arma doble o algo. Que podría pasar. ¿Algún objeto por aquí? No. Vale. A ver. Esto... Esto simplemente te cura el veneno. Y bueno. No estoy envenenado. Así que... Vale. Ahora. Tenemos que usar aquí la válvula. Si no la coges. Te toca darte otro paseíto para atrás. Porque al cruzar esta pasarela hay que usarla otra vez. Ahí tenemos tres objetos. A ver lo que es. Vale. Venga. Cruza, Leon. Y ahora. Usa esto aquí otra vez. Para que suba para arriba. Si no... Vueltecita que te toca dar otra vez. Y crees que me queda un poco de rabia, eh. Vale. ¡Hala! Esto a ver. Planta azul. Que bueno. Munición de la pistola. Que bueno. ¿Y esto? Más cargador de esto. No. No me van a dar la ametralladora, yo creo. Qué pena. Bueno. Vamos a ver a mi coleguita. El crocodilo. Ala. Vamos a ver. Realmente no hubiese hecho falta que me hubiese traído la escopeta. Con haberme traído la pistola me hubiese valido. Pero bueno. Mira quién se ve ahí en el agua. Que viene, que viene. Cuidado, cuidado. Hay un mod. Esto es flipante. Que te mete cocodrilos por todas las calles del juego. Y por la comisaría y cocodrilos. Tienes que tener mucho cuidado. Bueno, bueno, bueno. La gente se le va la olla, macho. Haciendo de estas cosas. Espérate, que no le veo. A ver, cocodrilo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? Te han hecho pupa. ¿Quién ha sido el cabrón? ¿Quién ha sido el cabrón? Ala. Hasta luego. Gracias por tu visita, eh. Muchas gracias y un saludo. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Por aquí habrá algún objeto o algo? Un spray. Bueno. ¿Por qué no? ¿Algo más? No lo parece. No, nada por aquí, nada por ahí. Quiero revisar bien por si acaso, gente. No me fío. No me fío ni un pelo. Vale, no parece. Hola, Ada. Estoy hecho pupa en el punto de mira. Esta muestra de muestra no hace las cosas más fáciles. Tranquilo, Leon. Venga, que ella te va a curar, hombre. Tranquilo. No te nervies. No te estreses, Leon. Eso también te lo envío. No te mencionas. Acabo de encontrar. John está muerto. ¿Qué? No importa. Vamos a salir de aquí. Lo más rápido, lo mejor. Vámonos, Eida. Claro que sí. Mira, ahí está el puente subido. Por eso digo que si no lo subes, te toca darte una vuelta. Venga, va. Voy a ver qué es el medallón este. A ver si es algo útil. Bueno, unos cartuchitos, venga. ¿Por qué no? No los desprecio, la verdad. Vamos a ver. Ahora tengo que volver a meter esto aquí. Y se apaga el ventilador. ¿Y nos podemos ir a los laboratorios ya? Coño, realmente no hemos tardado en hacer las alcantarillas. Nada, eh. Claro que aquí no hay mucho enemigo que cambie tampoco. Aquí, entre que sale el cocodrilo, que salen arañas, ¿qué tal? No ha habido mucho cambio, la verdad. Vamos, Eida. Hay que irse a los laboratorios, por favor. Vamos, hada. Por favores. Bueno, cuidado. Muerto viviente. Vale. Y aquí hay arañas. Claro que sí. Vámonos. Vámonos para los laboratorios. A ver. Vamos, vamos. Coño, a prisa. Bien. Nos vamos de aquí, macho. Qué bien. A ver si en los laboratorios se da igual de bien. Vale. ¿Aquí hay algo? Sí. Una planta. ¿Y qué más? Y más cartuchos. Vale. ¿Algo más para mí? ¿Para mi body? No. No, 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 no he cogido la magnum tampoco, eh. Ojo. No he cogido la magnum todavía. Muy extraño. Hostia, pues me molaría mucho cogerla, la verdad. Mi magnumcita. Bueno, ahora sale... Cuidado, cuidado. Que sale Birkin aquí, me parece. Míralo. Solo tengo la escopeta. Bueno, si realmente no hace falta que le ataque. Le ataca Aida. Le ataca Aida y yo no gasto balas. Venga, creo que le queda una. Ya está, ya está. De lujo. ¡Hala! Adiós, Birkin. Que la fuerza te acompañe, macho. ¡Hala! Hemos llegado. Mira, ahí parece que hay una persona sentada. Y realmente es el cañón este que te ilumina la zona. Parece una persona ahí sentada, tío. Me daba muy mal rollo cuando era pequeño, eh. Y mira lo que es. El cañoncito este. Y hago así. Pegamos el tirito. Y ahí hay un objeto. Ajá. Normalmente es la llave de la taquilla, pero va a ser el que... ¡Buah! ¡Balas de mierda, tío! Bueno. ¡Vamos, Aida! ¡Joder! Espectacular, ¿eh? Hay arañas aquí. Cuidado. ¡Toma! ¡Oh, fuck! ¡Toma, araña! ¡Adiós! ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! ¡Hostia, chaval! Uno de los enchufes de la zona final del juego. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver. Bueno, hay plantas. Hay plantas. Y yo no he traído lanzallamas. Y encima son de las rojas. ¡Socorro! ¡Eida, por favor! Cuidado que estas se envenenan. ¡Oh! Vale. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Aida! ¡No, por favor! Se ha cargado una con sus dos huevos, ¿eh? Con sus dos buenos ovarios. Se ha cargado una de las plantas, macho. ¿Viene? ¿O no viene? ¡Oh! Vale, voy a hacer otro guardado aquí, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre, que si lo voy a hacer! Vale, esto lo vamos a guardar, que es para luego el final. La ametralladora... Pues... No, la ametralladora... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a guardar la escopeta, de momento, los cartuchos, y esto, y esto, y esto. Y me va a llevar la ametralladora con munición. Que, de hecho, creo que se la puedo combinar. Ahí estamos. 90%. Y esto, a ver, ¿cuántos objetos hay aquí? Vale, tenemos una planta, que ahora me la tomaré. Tenemos un spray... ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y aquí, ¿qué tenemos? Otra planta... Y otro spray. Bueno, no está mal. ¡Sí, señor, macho! A ver... Vamos a dejar... Vamos a dejar... Eh... Esto... Esto... Me va a llevar... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto... Parte de mejora... Esto me lo tomo... Vamos a ver... Vamos a hacer un safe aquí... ¿Dónde está la cinta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Ahí está. Muy bien. Preciosa la Magnum. Ya ven, macho. A ver... Voy a guardar esto... Me llevo la Magnum con sus piezas... Lo cual está muy bien, porque... Porque... Espérate... Se me pira la pinza. Porque cuando le combine eso, me la recarga. Así que muy bien. Algo por aquí, aparte de esto, que es... ¡Oh! ¡Hostia! El fusible para la zona final del juego, chaval. Menos mal que no me lo he dejado. Y ahora tengo que entrar aquí... Y coger la llave, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero claro, va a ser la llave... Va a ser la llave, porque como no sea la llave, ¿qué hago? ¡Oh! No me lo puedo creer, tío. ¡Otra vez! ¡Eh! No puedes como... Quiero hacer un destino. ¡Bueno! ¡¿Qué?! ¡¿ timeframe donde estáis?! ¡¿? ¿Tiene que estar aquí? ¡No tengo la llave, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¡Hasta que tendremos que restaurar algo también. Creo que se volvió a joder la jugada, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡La encontré! ¡Coño! ¡Premio! ¡Quita, quita! ¡Aparta, aparta! ¡Me voy, me voy! Espérate, que ahora me matan. No me toquen las pelotas, eh. No me toquen las pelotas... Bueno, paso. No gasto ni una bala con vosotros. Me había cagado, macho. Me había cagado, tío. Me he matado a las plantas, además, por eso digo... Vamos a comprobar. Menos mal, tío. Menos mal. Me había dejado un puto objeto ahí. Menos mal, tronco. Menos mal, chaval. Bueno, por lo menos... Nos ha tocado dar un paseo, pero no pasa nada. Por lo menos podemos avanzar. ¡Joder, chaval! Mira, sin plantitas ni nada. ¡Joder, chaval! Espectacular, eh. Estoy vivo, estoy vivo, hijos de puta. ¡Hola, Eida! Es que me he ido a dar una vuelta, tía, porque... Se ve que me he dejado una llave y esas cosas y... Bueno, no podíamos salir de aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh... Espérate. No. Esto déjalo y píllate esto. Vale. Eh... Voy en cautión. Pues dame esto. Vale, bien. Ahora vamos a dejar... Eh... Esta... Plantita por aquí. Vale. Me voy a equipar esta movida. Así gasto esas dos balas. Y le combinamos con la... Con la mejora. Vamos, Eida. Que nos vamos a los laboratorios. Ahora sí. Perdón por la vuelta, eh. Me voy a dejar... Hay un puto objeto. Me creía que donde el medallón del lobo no había nada más. Pero bueno. ¡Hala! ¡Eh, la feria! Venga, los coches de choque. Los autos locos. Pues es que suena eso. Ya era un domingo en la tarde. Fue los coches de choque. ¡Cuidado! Toma, hostia. ¡Eida! ¡Eida! ¿Puedes oírme? ¡Venga! ¡Señiga de eso! Que pena que no podamos escuchar la música que va a salir aquí fuera. Espérate. Se oye muy bajita, pero algo se oye. Voy a salvarte, Eida. No te preocupes. Está controlado. Menos mal, macho. ¿Como es un juego? ¿Que me quieres descalabrar? ¡Pleja! 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 Es que tú fíjate que monstruo Esas ocho balas las vamos a guardar ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Jome! ¡Cabrón! ¡Dios! No me he traído cura ni me he traído nada ¿Por qué? Porque soy un destroyer ¿Estás muerto ya? Creo que no ¿Dónde está? ¡Se viene tambaleando! ¡Mirale! Ahora sí, ¿no? ¡Hala! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Ah! ¡Pues los bosses no cambian en este modo! ¡Yo me creía que sí! ¡Yo me creía que sí! ¡La mejor canción de la historia! ¡Sí que mola! ¡Sí! ¡Es épica! ¡Es épica! ¡Oh! ¡Hemos llegado! ¡Estamos aquí! ¡No te mueras, Ada! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Sus postes así de chicas, proclamivas y tal ¡Oh! ¡Hey, take it easy! ¡We're inside Umbrella's secret lab! ¡I'll go find something to treat that wound! ¡So just rest here in the meantime! No sé Vale, me va a contar sus vainas locas Me va a contar Voy a guardar otra vez, gente Es que me da igual ¡Oh! Sé que solo conocí a ti por un corto periodo de tiempo Pero realmente me encanta estar contigo Yo... Sé... No soy capaz de cuidar de a nadie Pero... No quiero perderte Nos vamos a dejar este lugar juntos Espera por mí, me vuelvo a volver Vale A ver... Tenemos... Una plantica que es munición Es que la munición de la pistola ahora mismo... ¡Uff! Es que me da un poco igual, la verdad Pero bueno, la cojo por coger, yo qué sé Tenemos más cartuchos Que esos sí que vienen bien Algo más ¡Oh! ¡El disco MO! ¡Mira dónde está, tío! ¡Flipas! A ver... Escopeta Munición Esta mierda, déjala por aquí Y ya está Me voy a ir así Me voy a llevar... Eh... Me voy a llevar... Me voy a llevar... El fusilaco este Me voy a llevar... Mmm... ¿Qué me hace falta? Me voy a llevar... La llave de la taquilla ¡Hostia! Y la tarjeta Y ya está, ¿no? Sí, yo creo que sí Con eso vale Bueno, voy a coger la cinta Que voy a guardar ¿Dónde está? Aquí Tengo cinco, eh Total... ¡Hala! Vamos a guardar ¿Por qué no? Muy bien Sí señor Sí señor Vamos a guardar la cinta Vale... Eh... Llevo todo, yo creo A ver... Voy a volver a echar un vistazo Que no me fío de mí mismo Luego debo coger la magnum Para el jefe y tal Y el lanzacohetes Que ese tiro lo pienso dar Para quedarme a gusto Vale Vámonos Por lo puesto Para acá Por favor Vamos Leon Que esto está chupado ya Está chupaísimo No nos queda nada De hecho Puedo poner hasta esto ya Lo dejo ya puesto No creo que se buguee ni nada Ni que le den arrebatos A ver qué había por aquí No sé si esta es la que me lleva A la sala grande O no Hay zombies ahí al otro lado Vale, voy a revisar esto Un segundo Debería haber revisado el azul primero Fallo mío Pero bueno Vale, esto tiene algo Papeles Aquí hay más cartuchos Bien Pues dámelo, yo que sé ¿Qué ha pasado? Vale, aquí hacemos el truco del almendruco Le prendemos fuego a la planta Y adiós planta Ala Va a cagar y se apaga Claro, eso es Muy bien Vale A ver, algo aquí Algo tiene este señor Señor, ¿tienes algo para mí? No, que hay un papelaco Vamos a coger Vamos a coger, yo que sé Y vamos a meternos por aquí Por donde la plantita A ver qué hay Vale Cuidado Hala A tomar por culo leakers ¿Eh? Así de a gusto Vale, y tenemos una planta ¿Y qué más? Más munición de la ametralladora ¡Puf! Será por munición Vale Algo por aquí No parece Bueno, si lo sé no lo cojo Vale Pues vámonos Eh... ¿Qué hago? ¿Vuelvo? A ver ¡Hombre Brad! ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? Vaya, por Dios ¿Quién está por ahí? ¿Hay otro? Estoy escuchando un zombi andar Pero no sé dónde Voy a dejar cosas Porque es que si no No puedo coger nada A ver Bueno, ¿qué voy a dejar? Realmente Las dos municiones Es que no tengo mucho más que dejar Pero bueno Habrá que hacerlo Porque tengo que ir a por más cositas Vale A ver ¡Bueno! ¿Quién ha salido aquí? ¡Hala! ¡Socorro! ¡Madre la poliyaca, chaval! ¡Flipas! ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Qué chunga, eh! ¡La polilla! ¡Te puedes joder muy bien! ¡Deja estas balas ahí! ¡Y ya está! ¡Nos vamos así! ¡Venga, va! ¡Vámonos! ¡Cuidado con la poliyaca! ¡Ay! ¡Que me picotea! Vale Vamos a ver Voy a ir a la zona azul primero Que es por aquí Esta Vale Vale Y aquí que tenemos 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 Esto se puede abrir Abrimos también Y a ver si con un poco de suerte descarto la tarjeta en breve Esto... bueno Lo puedo dejar abierto Así Abierto no Le puedo dejar pasado lo primero ¡Ah! ¡Puedo entrar! ¡Hostia! ¡Pues menos mal que me ha dado por intentarlo! Cuidado Hay otro aquí ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Coño! ¡Hostia! Y aquí tenemos... ¡Bueno! ¿En serio? ¿Y algo más? No, no parece ¿En serio que he venido aquí para esa mierda? No sé lo que es eso que hay ahí dentro, macho Da mal rollo, eh No hay nada más, macho Es que si lo llego yo a saber Aquí está la ametralladora Tienes una ametralladora Pero como ya la tengo Bueno Nos lo quitamos de encima Vamos a ir para acá Que aquí hay algún objeto también Puede que hubiese algo importante Alguna llave o algo Era un spray que es munición de la pistola Ni la quiero, fíjate Y esto es el fusil normal What? Pero si ya he puesto el otro No sé si al combinarlo te dará otro objeto Vamos a hacer la prueba Venga, el bracito, despacito Se toma su tiempo y tal Muy bien A ver qué me da cuando lo coja ¿Me dará otro más? No creo, ¿no? Igual sí, yo no sé ¿Qué me das? Métetela en los huevos Lo llevo yo a saber Venga Está chupado ya Si es que está chupadísimo ya No nos queda prácticamente nada Ala A ver, ¿qué hay aquí? No he ido a la parte de abajo, eh Igual me arrepiento ¡Hombre! A buenas horas ¿Esto qué es? Cógelo No lo coges, león Más cinta A ver Vale, morid ¿Tú qué quieres? Saluda Ala Hostia ¿Dónde vas? Flipao Flipao de la vida Le vamos a llamar Vamos a activar la luz Que si no... Debería ir al otro lado Ahora que lo estoy pensando ¡Otra de estas! ¿Qué? Ahí va, cuidado Que no me he dado cuenta del gilipollas este Esto no hace nada Nada Esto no hace nada tampoco Necesito la vacuna, puede ser Pues puede ser Venga Tengo que darme otra vuelta al baúl, eh ¡Bueno! ¡Tienes que murió a mi marido! ¡Sé lo que estás buscando! Puede que la haya liado, ¿no? Pero nunca lo tomas de mí ¡Esto es mi marido! Quiero que es esta! ¿De dónde está ese espiado que estabas trabajando con antes? ¿Tú sabes a quién estoy hablando? ¿Qué? ¿Tú realmente no sabes nada, ¿no? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No eres tan guionable! ¿Tú eres una de las operaciones que escuchaste aquí por la agencia? ¿La única razón por la que ella vino aquí fue para obtener el g-virus? ¡Esto es mentira! No, es verdad La verdad, descubrí esto cuando hice una revisión de background en ella, ella específicamente se acercó a John y se convirtió a su mamá para obtener información sobre ella. Las charlacas. Eso no puede ser. Lo sé. Aida no haría algo así. Si no quieres creerlo, no me importa. Estás a morir, por lo tanto. Que no me vas a matar. Que se te va a caer el techo encima. ¡Pum! 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 La secuencia de desastre ha sido activada. Repito. La secuencia de desastre ha sido activada. Esta secuencia no puede ser abortada. Todos los empleados proceden al carro de emergencia en la plataforma debajo. ¡Pum! Me voy a la zona esta. Un momento. A ver si puedo guardar cositas. Sí, sí puedo. Vale. Menos mal. A ver. Las poliyacas. Cuidado. Que no veas como se las gastan, macho. Parecía un enemigo tonto. Y hostia con el enemigo tonto, ¿sabes? A ver. Vamos a dejar. Vamos a dejar la planta esta. Vamos a dejar esto por ahí. Aquí. ¡Coño! Quiero verla Matilda. Me hace ilusión. No sé por qué, pero me hace ilusión. ¡Hala! Matilda. Muy bien. Vamos a dejar la ametralladora. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Y yo creo que ya. Me voy a ir así. Bueno, espérate. Tengo plantas. Un segundo. ¿Una plantita verde? Sí. Vale. Vámonos. Ahora voy a ir a la zona roja, que no he mirado bien. De hecho, hay que avanzar por ahí. Cuidado. Cuidado. Joder. Qué pena no haber visto a esta zona roja. En el remake del dogmatch. Me hubiese encantado verla. A ver cómo la hubiesen hecho. Tendría que haber molado muchísimo. Leon. Oh, Ada. ¿Cómo estás? Jodida. Yo lo sé. He estado esperando por ti, Leon. ¿Estás jodida? ¿Qué estás haciendo? Sabes lo que es sobre esto. Así que... El momento dramático de Resident Evil 2, gente. No creo en esto. Annette está correcta. En todo. En todo. Es por eso que te dije dejarme sinmigo. Pero tú no escucharías. Ahora enviáselo. No me hagas dispararte a ti. No puedes hacer eso. Pero no puede. No, no puede. Es por eso que pienso que Ada no es para nada mala. Lo que pasa que... A ver, se vuelve un poco por sus intereses también. El tema de ser una espía. Pero siempre intenta no hacer daño a los que buscan el bien. Es lo que mola de Ada. Así que... Solo... Dejame ir. No. ¡Claro! ¡Vas a hacerlo! Es... ...too late, Leon. No, no es tarde. Todos lo sabemos. No. Te prometí que nos escaparíamos. Aquí. Tienes que ayudarme aquí. Aquí es donde todo el mundo pensábamos que Ada moría. Realmente quería... ...que se escaparía a ti, Leon. Es que se escaparía... ...alladie. ...que se escaparía... ...todo. ¡No! Así que... esto es por lo que todo el mundo está muriendo. Cuando lo jugué la primera vez y veía que se agachaba a Leon, digo, ¡hostia, que la va a coger! ¡Qué va! No la coge, macho. Vale. ¡Hola, Braz! ¿Qué tal? Venga, hasta luego, ¿eh? Creo que ya no tengo que volver a subir para nada. Ahora hay aquí una bajada. ¡Hostias! ¡Hombre! Pues menos mal que lo he cogido, si no... Si no, no avanzo. No me hago lo del tren. ¡Ja! ¡Tócate el nabo! De hecho, no sé si aquí... No, creo que aquí no sale Mr. X. ¡Hola! ¡Chavalote! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! Vale, una planta la vamos a coger, yo que sé. ¡Ay! ¿Qué más? ¿Otra planta? ¿Algo más? Una llave de estas. ¿Cuánto? Perdón. Venirme para acá un momento. Y aquí creo que hay varias cosas que coger también. ¿Por aquí no hay objetos? No, no aparece. No sé lo que he hecho ahí. A ver. Vamos a dejar una hierba. Vamos a dejar las estas. Y esto de momento lo voy a dejar también. Tómate esto. Tómate esto. Recarga la escopeta. Muy bien. Vámonos. No falta nada ya, gente. Estamos en el final prácticamente. Vale, a ver. Para allá, para el fondo está la sala de la polilla. Aquí hay una planta que es... ¡Hostia! Una llave, tío. No me acuerdo para dónde, pero es una llave. Hay que cogerla. Creo que es para el final, para la zona del tren. Anda, que si te llegas ahí y no la coges, ¿esto lo abres? ¿Qué hay aquí? A ver. Tenemos... Una planta. Pues dámela, yo qué sé. ¿Y aquí quién hay? Nadie. ¡Bueno! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Quita, quita! ¡Suelta! ¡Qué motivado, macho! ¡Me cago en Dios! Esto es para la vacuna, pero la vacuna creo que es del escenario B, así que... ¿Y la tarjeta qué va a ser? Balas de Magnum. Buena sol, yo qué sé. También. No hay nada por aquí. Me ha parecido ver algo brillar, no sé dónde. Me ha parecido ver algo brillar y no sé dónde, macho. No, no parece. Pues nada, vámonos. Vamos a ir a donde la polilla lo primero. Vamos a ir donde la polillaca. A ver lo que sale donde la polillaca, por cierto. Que no tiene por qué ser la polillaca, claro. Y que hay gusanitos. Vale, descartamos la tarjeta ya. ¿Y qué hay aquí? ¡Ah, hay una polillaca, sí! ¡Hostias! ¡Cuidado, cuidado! No sé si la estoy haciendo algo. ¿Muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? Sí, está muerta. A ver, cuidado. Ahí. Que no haya gusanitos, por favor. Vale, accediendo. ¡Hostias! ¿Cuál era el código? No me acuerdo. ¿Os sabéis alguno el código, gente? Creo que era West. A ver. Vamos a ver si es West. Creo que sí, West sí me suena. Fíjate. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí. Ese sí que era el bueno. Registration complete. Bueno, es válido por 24 horas. ¡Hala! Vámonos. No me acuerdo para qué servía, pero bueno, por si acaso, más que nada. Vale. Cuidado, que llueven gusanos. Ahora voy a hacer una cosa. Voy a ir al baúl. Voy a cogerme el lanzacohetes, la magnum, toda la munición y demás. Se viene, gente. Se viene. Vale. Vamos a ver. Dame esto. Dame toda la munición. Joder, será por balas. Dame el lanzacohetes que está... ¿Dónde? ¿Dónde está el lanzacubetes? Aquí. Vale. Y creo que me puedo ir así. De hecho, voy a guardar una vez. Vamos a guardar aquí, por si acaso. Vale. Van siete guardados. Sé que son muchos, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a dejar esto. Me podía llevar unas mezclitas o algo. Y me llevo un spray, por si acaso. Venga, va. O una mezcla. No sé si tengo hechas. Tengo esta. ¡Hala! ¡Vámonos, Leon! Con este mortorio en la mano. ¡Qué pedazo de Magnum, macho! Es que es espectacular. Es espectacular esta Magnum, tío. Me encanta. ¿Quién va a salir aquí? Espérate. No hay que irme sin hacer eso. No hay que irme sin hacer eso. Vale. El disco MO lo usamos aquí. Y nos vamos. Al final del juego, por favor. ¿No lo vamos a pasar al final? Sí que sí. Venga. Que podemos con ello. Oh. 5 minutos hasta la detonación. ¡Cuidado! 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 Me pongo aquí al final y hago placa. ¡Placa! 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 ¡Eh! Ahora se transforma en perrete. En perrete le voy a meter un bazo. ¡Venga, que sí! ¡No te enrolles más, tío! ¡Que me haces perder tiempo! Sabía que iba a saltar. ¡Saltas para acá! ¡Ahí va! ¡No lo he matado de un cohetazo, tío! ¡Cuidado! ¡Pensaba que iba a morir de un cohetazo! ¡Vale! ¡Pero no te tengo miedo, macho! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hostia, es como corre! ¡No te quedó! ¡Vale! ¡Muere! ¡Es duro! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vala, Verkin! ¡Vete a tomar por culo! ¡Vale! ¡Y ya llega el ascensor! ¡Muy bien! Sí, señor Sí, señor Se ha matado Paco, vámonos Vámonos Oh Pero ya está pasado, ¿no? Yo creo que no hay que hacer nada más Quiero decir... Ahí va, ahí va, ahí va Cuidado, cuidado Vale, suéltame Ah, sí, sí, que hay que hacer Sí, hay que pulsar esto No, me tengo que ir para el otro lado Vale, vale Ah, claro, entro al tren, tengo que ir al baúl Vale, 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 ya sé, ya sé Bueno, y deja a Sherry, ¿pero por qué? Vale Por deja ya a Sherry Me tengo que enfrentar al bicho este Pero si he gastado el cohete Igual no debería haberlo gastado Yo creo que la he liado, ¿eh? Yo creo que la he liado bien parda Otra vez la llave Es la misma ¿Cuál? Un spray Yo creo que la he liado al gastar ese cohete Me lo tenía que haber guardado para el jefe final No sabía que iba a salir, no sé Es la misma llave, sí, sí Pues nada, deja una Voy a intentarlo Pero yo creo que me va a tocar cargar, ¿eh? Porque ese cohete es para el jefe final Para el Tyrant Que parece ser que va a salir Está aquí todo mezclado Ah, qué putada, tío Bueno No pasa nada No hay problema Si veo que no muere o lo que sea Pues lo cargamos y ya está ¡Ay! No he cogido las piezas ¡Mierda! Es que de hecho Es que debería cargar directamente Es que yo creo que no No voy a hacer nada, ¿eh? No voy a hacer nada, yo creo Yo creo que no Hay que cargar Hay que volverse a cargar a Birkin Porque ahora va a salir el Tyrant A ver Dame Eh Pieza azul Y pieza roja, por favor Aquí ¡Hala! Vámonos Te pasaste el Ghost Hunter Sí El de la Play 2 Sí que me lo pasé, tío Pero ese juego me costó mucho pasármelo Yo no sé si está medio bugueado O algo Que hay cosas que no No veo si me costaba hacer Flipas Tardé bastante en pasármelo Vamos a ver Cinco minutos ¿Otra vez los cinco minutos? ¿En serio? Qué pesados Ay, mira Si tenía aquí un baúl Soy estúpido, tío Soy tonto, perdido Venga Si este no me lo voy a poder cargar Si es que necesito un lanzacohetes Por huevos A no ser que el que te tiran Sea un lanzacohetes como tal Lo voy a necesitar igualmente Pero bueno Vamos a ver Y aquí están las dos piezas Que no sé lo que va a ser Porque estarán randomizadas también Tenemos una planta Y cartuchos Bueno Bueno Pues qué le vamos a hacer Por aquí no hay nada, ¿no? Vale Yo ni me lo pasé Yo sí me lo llevo a pasar, tío Por la curiosidad ya Simplemente Vamos Que va a salir el Super Tyrant Ahí está Y por aquí viene el Señor Grande Ahí está No he traído curas Ni he traído nada Pero bueno No sé por qué está metido aquí en el escenario No lo ponen la mano No sé Muy raro todo Ahí va Nuevos opciones mete este macho Aquí Use esto Ada, ¿es que tú? ¿Será? Ada Ah, pues sí que es Vale Game over Game over A tomar por culo Ha durado mucho Ala Nos podemos ir No sé si le tengo que dar a esto Espérate No Vale Nos vamos para el tren Directamente Corre Vamos, Leon Por favores Bueno, menos mal que me ha dado lanzacohetes Y no hubiese tenido que cargar partida Aunque también es verdad que menos mal que no lo he hecho Realmente ese lanzacohetes que llevaba yo Era un lanzacohetes de regalo Porque te lo dan igualmente, macho Hasta con randomizer, tío Bueno, mejor Vamos Por aquí Y ahora ya hay que arrancar el tren, me parece Venimos por aquí Ay, no he abierto las puertas Soy gilipollas Venga Vamos otra vez Vamos otra vez Abrir la puerta No pasa nada El extermination ¿Te lo pasaste? Sí Me lo pasé hace tiempo, tío Bastante complicado el juego Pero no es malo, eh Ese juego Si lo hubieran hecho un poquito mejor hubiese sido un gran juego A mí me gustó Me recordaba bastante a un Resident La verdad Con sus diferencias y tal Pero A mí sí me moló el extermination De hecho lo tengo por ahí En la colección de la Play 2 A ver Vamos a ver Nos vamos de aquí, chavales Por fin Se acabó la odisea Del randomizer Esto no lo puedo quitar Claire Corre Súbete, corre ¡Súbete, corre! ¡Claire! ¿Qué ha sucedido? No ahora ¡Vamos, Sherry! ¡Waite! 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 ¿Claire? ¿Dónde estoy? ¡Lo funcionó! ¡Oh, Sherry! Estás bien Gracias, Claire ¡Claire! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡No! ¡Tengo que encontrar a mi hermano! ¡Tengo que encontrar a mi hermano! ¡Estás bien! ¡Este es sólo el principio! Adiós, Aida. Adiós, Aida. No os preocupéis, ya voy yo. Ya voy yo por la parte de atrás. El tren va a explotar. Se ha cerrado. Venga, joder. A ver, me lo va a decir a mí, me lo va a explicar, hombre. Joder. El puñetero Birkin. Dando guerra hasta el último momento. Cuidado, que viene, que viene. Ahí está. Qué mágico es. Vamos a quitar esto. Vamos, Leon. Birkin, te enrollas mucho, tío. Tanta presentación para qué, si no vas a durar nada. Vamos para el final. Vale, eso ha bastado para ti. Y ahora te voy a dar otra cosita, que te va a gustar también. Bien. ¿Cuántos tiros? Cuatro. Cinco. Adelante. Se acabó el juego, tío. Se acabó el juego, tío. Vale. Ya nos podemos ir. Venga, hasta luego. Y sale el video. Se ha quedado ahí. Pasado. Oh, sí, señor. Sabía que podía con ello, gente. Pues nada. Resident Evil 2 Randomizer. Terminado. De todas formas, he de comentar algo. Porque llevo dándome un rato cuenta, pero he dicho, voy a esperar hasta el final del juego para comentar esto. Yo creo, no sé por qué, creo que este Randomizer es como más sencillo. O sea, yo he visto videos en YouTube del Randomizer. Hay veces que me los he visto. Y he visto que a la gente como que le cuesta más, que hay enemigos más chungos, que... Yo creo que hasta, de hecho, he visto gente que se le randomizan los bosses, si no mal recuerdo, eh. Pero a mí no me ha pasado eso. No sé si este Randomizer es el bueno. Puede ser que sí, eh. Ojo, igual es que estoy yo aquí haciéndome las paranoias. O es el de Nintendo 64. Porque en la versión de Nintendo 64, cuando tú te pasabas en el juego, había un modo Randomizer también. Así que realmente... Realmente no sé, gente. No sé realmente si este es el Randomizer Funko o es el de Nintendo 64. Tendré que mirármelo. Viene mirando por ahí algunos vivientes y demás. A ver si este es el chungo o no. Porque si este no es el chungo... Lo voy a volver a intentar más adelante con el bueno. Puede ser que no, eh. Puede ser que los bosses en este Resident no cambien. Y que lo de que cambian en los videos que visto yo sea de imaginaciones mías. Porque he visto tantos videos que ya es una paranoia. Pero igualmente me ha gustado muchísimo. Es una cosa que tenía muchas ganas de compartir con vosotros. Y que por fin he podido traer aquí al canal de Twitch y en Youtube cuando lo estoy viendo, por supuesto. Y se vendrá el Randomizer del Resident nivel 1 Remake. Que también existe. Y lo dicho. Si veo que hay otro Randomizer más jodido. Está en el jodido. Porque a mi lo que me gusta es que sea complicado. No sé si me explico. Así que nada. Pero ha estado muy, pero que muy bien. Y repito que me ha encantado compartiéndolo con vosotros en Biohazard 2. Me ha gustado Kutsu. Los Randomizer me encantan en los juegos. Me los paso muy bien, la verdad. Me los paso muy bien jugándolos. A ver. Que rango me vas a dar. Con la Lightning Hawk hay preparado. Rango A. Oye. Tiempo total 2 horas 17 minutos. Bueno. No está mal. Oye. Es un Randomizer, coño. Yo el juego normal tardo 1 hora y 20, 1 hora y media aproximadamente en pasármelo. El Randomizer demasiado que era más chungo. Había que dar más vueltas y tal. No ha estado mal, yo creo. Así que bueno. Congratulations. Te hemos dado un lanzacohetes. Ah, que me he hecho un lanzacohetes. Es verdad. Que si te lo pasas en menos de 2 horas y media te lo dan. Pues no está mal, oye. Ni tan mal. Ahora puedes jugar en el escenario hard. Hostia. Jeje. Eso ya son palabras mayores, macho. Si señor. Y ya estaría, gente. Hasta aquí el Randomizer de Resident Evil 2. Y nada más. People. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que al final sí que lo hemos podido terminar. Ya habéis visto el tema de la llave que no era capaz de encontrarla. Es decir, me pilló por sorpresa. Pero menos mal que volviendo a las alcantarillas di con ella. No sabía que en los cadáveres de Hank había más de un objeto aparte del medallón del lobo. Pero bueno. Finalmente, lo dicho. Lo conseguimos encontrar. Y hemos conseguido terminar el Randomizer. Repito. No sé si este Randomizer es la versión de Nintendo 64. No lo sé, gente. Lo desconozco. Pero sí que me informaré de ello para ver si... A ver si hay uno más chungo o algo. Para traerlo un poquito más adelante le daremos otra vuelta. Porque estos retos a mí me encantan. Y no os preocupéis que también se vendrá próximamente Mortal Knight. Que son tres episodios para Resident Evil 2 creados por Fan. En los que manejas a Hank. Ya sabéis quién es Hank. El de las fuerzas especiales de Umbrella. Y vemos su historia paralela. Lo que vivió él. No es oficial. Pero sí que está muy bien hecho, en mi opinión. Porque yo recuerdo que estos capítulos los vi hace tiempo en Youtube. Aunque ahora no me acuerdo de nada, la verdad. Pero a mí me gustaron mucho. Y es una cosa que pienso traeros en algún momento. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes Cuguitas. ¡Gracias!